Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. ¿En qué nos vamos a centrar? En este vídeo, pues en un código de averías, en este caso el E156, de nuestra caldera de base y roca Neodem Plus. ¿A qué alude este error, el E156? Bueno, este error alude a que no hay suficiente voltaje para alimentar la caldera. Puede haber alguna caída, puede pasar algo que no tenemos suficiente energía para la caldera. Pues comprobemos bien también el enchufe, contactos, cableados, para que podamos dar con la solución a este problema del código que estamos hablando. ¿Vale amigos? ¡Chao!